Experimento Fase 1 Estamos tratando de hacer un salvaje con color que no sea el color salvaje Entonces estoy cruzando mi macho naranja que es el que tiene mejor forma con una hembra salvaje Es el color verde Este va a ser su hogar y el hogar de las crías Espero que el experimento resulte, un F1 todos muy parecidos al salvaje y el F2 sacar un 25% de salvajes con color que no sea el color salvaje rojo o naranja Esa es la idea No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.